Es el momento de otorgarle un voto a esa persona que tanto querés que vuelva. Bueno, esperá que lo piense bien. No, mentira, Juliana. ¡Gordo, señora! ¡Abrime la puerta! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Tu hermano puede ofrecerte techo, abrigo y comida sin pedirte un peso a cambio. Pero cuando se enoja, ¡agarrate! Y si no, pregúntenle a la pobre Juliana, quien reingresó alegremente hace escasos días al famoso reality, pero anoche quedó de nuevo en Pampa y la Vía, haciendo dedo en la ruta para volver a su casa. Y todo por hablar más que Mirta. ¡Impacto! Principalmente a los que han entrado últimamente. ¡Ojo, chicos, porque están siendo evaluados constantemente! El hermano todo lo escucha y todo lo ve. ¡Qué pasa, la desgraciada! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo? ¡Bienvenida! ¡No! ¡No, no, no! ¡No hablé! No puedes dar ni siquiera la más mínima información de la fuera. Sí, sí, pero a ver. Reciente estuve escuchando y es el mínimo, el máximo. ¡Cuidado, eh! 12 segundos después. Se hubo acá adentro y decían, ¡ah, mira a fulana! Y no. Y también no fue fulana, fue una entrada. ¡No! ¡No, no, no! ¡No hablé! ¿Puedes seleccionar la cámara? ¡No! ¡Shh! Y había así, ¿cómo estaba viendo así? Y cambiaban y mostraron los sacos y yo, ¡no! ¡Déjame que quiero terminar de escuchar esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No hablé! ¡Ya! ¡Déjame de joder! Me gritaron el otro día dos veces, Maxi, pero nada más. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? Obviamente que no podía venir, ¿no? De todo eso. Juliana. ¡La co... de tu madre! Estoy escuchando. Te guís dando información. Puede haber sanción. ¡Échala! 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 Comunicado de GH. Dice, Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder. Y queda automáticamente en placa. Y no va a poder nominar el... para la próxima gala. ¡Hasta luego! Veinte minutos después. Me lo extraña aún, ¿entendés? Lloró todo el año nuevo. ¡Perdóname eso! Me equivoqué. Sí, mamá de Dios, me cambié. ¿Por qué una frase de una persona? No entiende. O no le da la cabeza, no sé. Este Ibarro llega a entrar la negra de vuelta. ¡Y budo! Aquí estoy poco. Bueno, marche preso, flaco. Pero no marche preso seis meses. Marche preso treinta años, flaco. Juliana. ¡No eres tan puto, viejo! ¿Está chequeado? Te guís dando información sobre lo que pasa en la casa. Es tal cual, es tal cual. Si yo le quiero advertir sobre una persona, sin nombrar él afuera, ¿no? Juliana. Ya te había dicho que nada de eso podés decir. ¿Y qué parte de esto no entiende? Y como si se tratara de una granada de mano arrojada a través del muro de la casa, el duro castigo de la producción del programa le estalló a la tierna parejita en la cara. ¡Chao, Tini! Cachá el cepillo de dientes y salí rajando antes de que te larguen a los perros. Y la cosa no termina acá. Hoy tenemos comunicado negro por primera vez. Es cierto. ¿Saben qué es este comunicado? ¡Que hay expulsión! Y que me has visto llorar Deja que todos crean que la pude olvidar No le digas a nadie que llora la nombre Y en mis noches sin sueño ¡Cómo me gustan estas cosas! Adelante, maestro. Lo estábamos esperando. Atención, por favor. La reacción. Todos al sector del libro. Nada de lo que sucede en el exterior de la casa puede ser expuesto. Puertas, arenda. Lo entendemos. He detectado varias situaciones en donde Juliana desobedeció esta noche. ¡Chau, chau! ¡Me quedamos! Juliana, 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 Juliana. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? La siento volver... ¡Ay, boludo! Tu expulsión de la casa. No le cuentes a nadie... ¡La c*** que me parió! ¡La c*** que me parió! ¡Muchas gracias! ¡Muera, Juliana! Deje de actuar. ¿Nadie le cree? Sin valija, por favor. Es ahora. Sin valija, por favor. Es ahora. ¡Qué hermosura! Sin valija. Después nos encargamos de tus cosas. Las cosas. ¡Chau, Tini! ¡Chau, Tini! ¿Se fue? Chicos, espera el colectivo. Ja, ja, tranqui que llega. ¿Qué demás? Juliana a mitad del camino del estudio porque la hicieron ir caminando. Estaba en el río, me desmayé, estoy llena de tierra. No entiendo nada. Estoy en el pueblo de... ¡Aaah! 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 Deja que todos crean que la pude olvidar. ¡No le digas a nadie que el dolor de... ¡Aaah! No me puedo creer. Bueno, chicos, yo creo que me voy yendo. No me voy a ir a basto. No me voy a basto. Andá a máquina, no. Nadie te detiene. Tú no sabrías que volvamos a ir a basto. Mientras tanto, a cruzarlo, vengo. No le digas a nadie que me muero de amor. Deja que todos crean que mi amor. Juliana todavía se está preguntando por qué la expulsaron, chicos. No entiende, no entiende. Esta Tini no entiende el juego. No, sí entiende. ¿Por qué le dicen Tini? Porque se parece a Tini. Tiene un aire. Bueno, tiene un aire, tiene un aire. Tiene incontinencia, verdad. Es muy difícil. Cuando vos te decimos guardar un secreto, o esto no lo digas al aire y vos lo haces igual. Yo tengo otra confusión. Es la misma característica. No, yo tengo una confusión que no me acuerdo lo que pasa al aire y lo que pasa fuera del aire. Bueno, a ella le pasa lo mismo, por eso se arrancaron. No, pero ella está siempre al aire. Este es el problema. Ella no podía contar cosas que pasaban en el afuera. Es decir, Tiago, para mí con esta no va a estar, porque bueno, ella sabe todos los kilos. No lo movó, no distingue. No distingue, pobre. Yo tampoco. Acá el que sabe es Horacio. Horacio sabe todo. Ah, sí, sí, sí. El gran hermano es del Moro, ¿no? No, señor. El conductor sí. Lo vendiste muy mal. El conductor sí es del Moro. Él fue el que lo echó. No, no, él no. Él fue el que dijo. Bueno, porque es el conductor del programa y es el encargado de que lo echó. En realidad lo dijo que era un hermano. Claro. Claro. Gran hermano que es como una figura emblemática. No, hay un equipo de producción detrás que piensa. Hay una voz que sale y es la voz de gran hermano. Exacto. Claro. Horacio, hace un esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos salís carísimo en este programa. No, no, cada vez más barato. Cada vez más barato y nos vuelva a llegar todavía. Querés que te indemnicen, ¿no? No. Horacio, sabés que hay un señor mayor, un señor mayor que está dentro y a lo mejor gana. Sí. Alfa. ¿Vos te meterías en la casa del gran hermano? Que te vas a sentir identificado. Mejor que hable Lola que ella viene y sigue. Y además... Ella viene y sigue, tenemos una segunda parte, pero vos venís siguiendo. Él no entraría porque además hay chupi y no hay, solamente una cervecita los viernes. Sí, no hay mucho chupi. No te lo bancarías vos. Tira, la tienen abajo de la catrera, tiene en botella herida. Vos te bancás un secreto un ratito, pero la verdad 24 horas sin nada de qué hablar y vos teniendo toda la información, era lógico que iba a hablar. Igual fue a pedido popular, ¿eh? Las redes sociales estaban todas pidiendo a los gritos que la sacaran. Bueno, y después que se fue se armó un escándalo bar.